A los 15, dicen que se parece al bordo porque vive pelando su banana. De los 16 a los 20 se parece a la jirafa. Se come a todas las florecitas. De los 21 a los 30 se parece a león. ¿En qué edad estás tú, Gabriel? Yo soy de los 21 a los 30. De los 21 a los 30, entonces ya estás en la etapa del león. Ya, ¿qué pasa con el león? Dicen que el hombre se parece a león de los 21 a los 30 porque se come todo lo que se le atraviesa. De los 31 a los 40 es como el águila. Escoge lo que va a comer. De los 41... Y de los 40 en adelante... De los 41 a los 50 es como el papagayo. Habla más de lo que come. De los 51 a los 60 se parece a lobo. Pensigue a la caperucita, pero se come a la abuelita. Y de los 70 en adelante, ahí sí está jodido. Ahí está jodido porque es como la paloma. Ahí ya se murió el pájaro. No, es como la paloma. Solo caga. Vamos ahí, compadre. Vamos, 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 más música. Claro que sí. Y vamos a cantarle también para todos sus amores. Para esa gente linda que tiene su amorcito, que tiene su cariño. Si usted tiene su amorcito, su cariño, cuídelo. Antes que el vecino venga y le dé cariño y se lo vaya robando. Por eso siempre recuerde que... Viste así este verso bonito para todos los amores. Qué bonito es ser casado, linda vida se pasa. Qué bonito es ser casado, linda vida se pasa. Se merienda tempranito y más noches se repasa. Se merienda tempranito y más noches se repasa. Si no has de dar, no harás tantear. Si no has de dar, no harás tantear. Porque tanteando ganas a de dar. Porque tanteando ganas a de dar. Y bueno, para que continuemos, ya que tenemos 1,900 personas conectadas, vamos a pedirles que la gente comparta y además les vamos a informar del show. ¿Cuándo tenemos el show? Bueno, los hermanos Carrión tenemos el show el 16 de septiembre. ¿Dónde, Franklin? En Sabor Latino, claro que sí. Sabor Latino el 16 de septiembre, ya lo saben. Y ayuden a compartir, ayuden a compartir. Los hermanos Carrión tenemos muchos seguidores, pero nos ayudan más si es que ayudan a compartir este mensaje. No hay que ser egoístas, no hay que ser egoístas. En la vida usted tiene que compartir. Recuerde que aquel que niegue el pan, muere apanado. Aquel que niegue el agua, muere ahogado. Y aquel que niegue el culo, muere culiado. Así que comparta, por favor, comparte el video. Comparta para que toda la gente se ría, para que toda la gente disfrute de esta noche.